Señor alcalde de Reyes Patal, por favor, el micrófono suyo. Excelentísimo señor presidente, licenciado Jimmy Morales, respetable señor ministro de comunicaciones, respetables diputadas y diputados, respetable señor gobernador, respetables alcaldes de los municipios que nos acompañan, en especial nuestro anfitrión, señor Silvestre Per, respetables miembros de los consejos municipales, tanto de Patsún y de Patsichilla, autoridades comunitarias, respetables vecinos, miembros de los diferentes medios de comunicación, invitados especiales, público en general, tengan una buena mañana. En nombre de los habitantes de los municipios de Patsichilla y Patsún, le manifestamos que es un honor la visita del excelentísimo señor presidente constitucional de nuestro país, en este día que sin duda quedará en la historia de ambos municipios, al recibir al presidente en este lugar donde se dará inicio una obra de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio. Quiero compartirle, señor presidente, que ambos municipios lo habitamos, hombres y mujeres trabajadores, que a diario producimos miles de libras de hortalizas que son exportadas a otras partes del mundo y que generan millones de divisas para nuestro país y así contribuir con la economía, con la esperanza que sus habitantes tengamos una mejor calidad de vida. Por esa razón, señor presidente, como alcalde y representante de mi municipio, quiero en nombre de los miles de beneficiarios de esta obra que hoy se inicia, expresarle mi más profundo agradecimiento por el apoyo que esta carretera que conduce de Patzitzía a Patzún, que ha sido abandonado por muchos años y que hoy, gracias a Dios y a la voluntad política de su gobierno, podemos decir, valió la pena insistir y esperar para reconstruir, que sin duda beneficiará a miles de personas quienes podrán transportar sus productos sin mayores dificultades y con la garantía que llegará mejor en los diferentes lugares donde se transporte. Nuestro agradecimiento también, señor presidente, por considerar y estar ya adjudicado el tramo comprendido entre Patzún y Godínez, ya que es una ruta de vital importancia para la reactivación del turismo por ser una de las mejores rutas para apreciar la belleza del lago de Atitlán. Señor presidente, además de mi agradecimiento, quiero aprovechar la oportunidad para suplicarle su apoyo para que se considere la construcción de la carretera que une los municipios de Patzún y Tecpan, Guatemala, ya que desde hace varios años también ha estado en total abandono y es una ruta de suma importancia por la relación comercial que une a ambos municipios. Sabemos que ya hicieron los estudios correspondientes por lo que deseamos y pedimos que pueda quedar contemplado en el presupuesto del año 2018 para su ejecución. Por favor, señor presidente. Quiero también compartirle, señor presidente, que a partir del día de hoy descansaremos de aquellos malos guatemaltecos que durante este periodo que llevamos al frente de nuestros municipios nos han criticado fuertemente aduciendo que somos incapaces al no darle solución a esta problemática que no es de ahora, sino viene de muchos años atrás. Pero hoy se está demostrando que no es incapacidad, sino lo que necesitamos como buenos guatemaltecos es comprensión y paciencia para que las soluciones se vayan dando en su momento. A pesar que en ningún momento durante nuestro gobierno abandonamos por completo la carretera, siempre procuramos darle mantenimiento, quizás no con el material adecuado, pero lo hicimos ambos municipios en coordinación con la Asociación de Transportes Extraurbanos de nuestro municipio, a quienes también se les agradece. Para finalizar, en nombre de quienes seguimos confiando en usted, señor presidente, le manifestamos nuestro apoyo y respaldo por su arduo trabajo al frente de nuestro país, sabiendo que no ha sido fácil. Pero deseamos que Dios lo siga iluminando y lo colme de sabiduría y sobre todo paciencia por aquellos críticos que muchas veces solo se dedican a descalificar los esfuerzos que se hace para bien. Por eso le decimos ánimo, señor presidente. Como alcaldes, estamos a la orden para apoyar y contribuir al alcance de los grandes objetivos para nuestro país. Ocasión que aprovecho también para agradecerle profundamente al señor ministro de Comunicaciones por su apoyo para que esta obra sea una realidad. Nuestro agradecimiento al señor gobernador que hasta el día de hoy hemos recibido el apoyo incondicional para poder seguir avanzando en el desarrollo de nuestro departamento. Finalmente, les digo que Dios los bendiga, que Dios los ilumine y le digo, señor presidente, adelante. Tenemos en esta ocasión también como pueblo de Paxun que está en representación y les quiero pedir a los paxuneros especialmente brindémosle a nuestro señor presidente fuertes aplausos previo a entregarle también algo que es originario del municipio de Paxun para que lo disfrute. Por favor, señor presidente y señor ministro para que lo puedan llevar a su familia. Muchas gracias, señor presidente. También voy a molestarlo para entregarle un recordatorio de lo hablado entre Paxun y Tecpan. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades.